¡Hola, juguetones! Hoy os voy a presentar a alguien súper especial. Se llama Lulú. Lulú es esta niña de aquí y resulta que ha tenido un hermanito. Vamos a ver qué nos tiene que contar Lulú. Yo tengo mucha curiosidad. Esta es Lulú. Ya la habíamos visto, pero ¿quieres decirle hola? Yo sí se lo voy a decir. ¡Hola, Lulú! ¡Hola a todos! Encantada de conocerte. Los juguetones también están encantados, pero son un poco más tímidos. ¡No pasa nada! Pues Lulú, tengo una pregunta para ti, para empezar a conocernos. ¿Qué te gusta hacer? ¡Uy! Pues me gusta hacer muchísimas cosas. Ahora mismo te las voy a contar. ¡Anda, es verdad! ¿Te gusta hacer todas estas cosas? Pues las vamos a leer. A Lulú le gusta, pues por ejemplo, le gusta leer, como a nosotros. A ver qué está leyendo. ¡Anda, mira! ¡Tenía elefantes! Es un libro sobre elefantes. También le gusta dibujar. ¡Ah! ¡Mirad! Está dibujando una mariposa. Le deben gustar mucho los animales. También le gusta disfrazarse. Aquí tenemos a este monstruo, que en realidad es Lulú. ¡Anda! Mira. Tranquila, Lulú. Vamos a seguir leyendo. Pero sobre todo, lo que más le gusta es pasarlo bien con su mamá. Aquí tenemos a su mamá. Se parecen mucho. ¡Hola, mamá! Dice Lulú. ¡Hola, Lulú, hija! Vaya, parece que se lo pasan muy bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, la mamá. Parece que tiene una tripa un poco grande. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lulú se ha dado cuenta de que la tripa de mamá es cada día más grande. Si ya lo decíamos nosotros. Mamá y papá le explican que mamá va a tener un bebé. Le enseñan una fotografía del bebé en la barriga de la mamá. A ver... ¡Ahí va! Fijaos, juguetones, aquí está el bebé. Solo que todavía está en la barriguita de la madre. ¡Voy a ser una hermana mayor! exclama Lulú. ¡Claro que sí! Debe ser súper emocionante. Lo que pasa es que mamá está cansada porque le pesa mucho la barriga. ¡Ah! Fijaos, pobrecita. Así que se tumba un rato. Y papá y Lulú juegan juntos. ¿Qué quieres que hagamos, Lulú? pregunta papá. ¡Un castillo! ¡Para nuestro nuevo bebé! ¡Anda! Pues el bebé se va a quedar encantadísimo. Este castillo es súper chulo. Han utilizado un montón de manualidades. Fijaos, me gusta mucho ver... Aquí no está el castillo, aquí sí. Aquí no, y aquí sí. Es lo más divertido de estos cuentos. Unas semanas más tarde se muda a casa una persona muy especial. ¿Quién puede ser? A ver, ¿quién va a mudarse? Creo que la respuesta la tenemos abriendo la puerta. A ver... ¡Ah! ¡Abuela! ¡Hola, cielo! Mirad, es la abuelita de Lulú. Anda, ¿y por qué la necesitarán en casa? A ver... Esa noche mamá le dice a Lulú que el bebé está llegando ya y que papá la va a llevar al hospital. Mira, están preparados. Claro, por eso necesitaban a la abuela. Vamos a ver quién está detrás de las ventanas. ¡Hasta pronto! Dice la abuela. ¡Adiós, mamá! ¡Te quiero! Eso lo dice Lulú. Las dos se despiden por la ventana y la mamá les dice... Yo también te quiero, Lulú. Nos vemos muy pronto. ¡Hala, qué nervios! ¿Volverán pronto? ¿Y qué van a hacer mientras tanto? Vamos a verlo. Por la mañana mamá y papá siguen sin volver a casa. Así que mientras esperan, Lulú y la abuelita construyen una gran torre. Anda, es una torre bastante grande, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Hala! ¡Pero si es que es gigantesca! Mirad, empezaron con estas pequeñas piezas y subieron todo esto. Hicieron un enorme castillo. Bueno, una enorme torre del castillo. A ver, ¿qué más hicieron? También organizan un picnic con los peluches. Aquí están todos preparados. Ah, y también juegan a las tiendas. ¡Jo! Han hecho un montón de cosas. A ver... Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? A ver... ¡Jo! Todavía hacen más cosas. ¡Madre mía! Vamos a ver qué hacen. Juegan a ser piratas. ¡Todos a bordo! ¡Jujú! ¡Jo! Esta abuela es genial. ¡Madre mía! También juegan al escondite. ¡Te encontré, abuela! Es verdad, me has pillado. ¡Jujú! Y justo cuando están viendo la televisión, como premio especial, porque Lulú la ha pillado, Lulú escucha un ruido. Lulú corre hacia la puerta, porque están llamando. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Y... Espera, se oye algo. ¡Mua! 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 Anda, parece un llanto de un bebé. ¡Mua! Vamos a abrir la puerta a ver quién son. ¡Son mamá y papá! Y traen al bebé recién nacido. Era el que lloraba tanto. Lulú, dice papá. Este es... ¡Qué nervios! Vamos a conocerle. Este es Pablo, tu nuevo hermanito. ¡Hala! ¡Qué gracioso es Pablo! ¡Hola, Pablo! Dice Lulú. Y Pablo le sonríe. Seguro que sabe que es su hermanita. Lulú está muy contenta de tener un hermanito. Miradla. Le enseña el castillo que ha construido. Y el hermanito está súper contento. Y también le presenta a Aldo, que es su gato. Pero como los bebés todavía no pueden jugar con gatos, él espera aquí tumbadito. Pero lo mejor es que Lulú incluso ayuda a cambiar el pañal a Pablo y a vestirle. ¿Qué ropa crees que llevará hoy? Pues vamos a ver. Estaba con esta camiseta azul. La de rayas es muy bonita. Y tiene todavía otro pijama. A ver la parte de abajo. Esto es más colorido. Y todavía tiene, lo sabía, tiene otro conjunto. Aquí tiene el conjunto a rayas. Y si hacemos esto, tenemos otro. Tiene un montón de ropa para elegir. Y a Lulú eso le encanta. Aquí le trae otra camiseta más. A rayas. A ver qué más le pasa. Cuando mamá está ocupada con Pablo, Lulú lo que hace es ayudar a papá. Eso está muy bien. Hoy está preparando la cena. Papá le dice que necesita una cebolla, Una lata de tomate, Una botella de aceite, Y dos cacerolas y un pimentero. Lulú, como es muy lista, Le va a ayudar a encontrarlo todo. Aquí está la cebolla. Pero el padre le pregunta Si encuentra la cebolla en la nevera. Pero sabe que está aquí. Y aquí están la botella de aceite y la lata de tomate. Fijaos, aceite y tomate. A ver qué más cosas puede haber. Le ha pedido un montón de cosas, ¿eh? Anda, mira, ahí están las cacerolas. Las dos que le ha pedido. ¿Y qué nos falta? Yo creo que nos faltaba un pimentero. Anda, aquí está. Aquí está el pimentero. Pero lo que no me esperaba Es que Aldo estuviera en el armario. ¡Jo! ¡Qué gato tan travieso! ¿Qué crees que están preparando? Seguro que algo súper rico. Y seguro que no lleva gato. Tienes que salir de ahí, Aldo. Pero lo mejor de todo Es que Lulú y mamá Lo siguen pasando muy, muy, muy bien juntas. Por ejemplo, en un parque de bolas. Esto tiene una pinta de ser súper divertido. Vamos a ver qué están haciendo. Aquí tenemos a una amiga de Lulú que parece que está pillando a su mamá. Mira. ¡Hola, Lulú! Dice mamá. Pero, ¿dónde está Lulú? A ver, veo a un niño con el pelo muy rizado. Aquí veo un conejito. ¡Madre mía! Esto está lleno de animales. Señor conejo, quédese aquí. Otra niña. Y, oh, aquí parece que va a estar Lulú. ¡Mírame, mamá! Dice Lulú. Vamos a dejarles jugando y pasemos a la siguiente página. Ahora seguimos con la historia de Pablo. Y es que aunque Pablo esa vez es un bebé escandaloso, mirad cómo llora. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ojo, qué pesado es! ¡Mua! Pero a medida que pasan las semanas, saluda con la mano. Aquí lo tenemos saludando. Se sienta. Y muy pronto empieza lo bueno. Empieza a jugar con Lulú. Pero de vez en cuando se pelean. Se ha quedado con el conejo y Lulú lo está mirando con una cara de malas pulgas. Pero aunque a veces discutan, no pasa nada. Porque Lulú sabe que ella siempre será... ¿Qué es lo que será Lulú? ¡Uy, mira! Se están midiendo. Parece que está muy alto. Su hermana mayor. Y que los dos se querrán siempre mucho. La verdad es que Lulú ha crecido un montón. Y Pablo también. Seguro que dentro de poco puede jugar con ella y con la madre y con la abuela en el superparque de bolas. ¡Guau! ¡Qué divertido! Pues nada, juguetones. Espero que lo hayáis pasado muy bien con este cuento. Recordad que lo más divertido de todo es volver a leerlo y seguir descubriendo todos los secretos de la historia. Los secretos de Lulú, de su madre, de su hermanito y de su abuela. Que ha sido un personaje genial. ¡Muchas gracias! De nada. Bueno, juguetones. Yo me lo he pasado fenomenal con la historia de Lulú y de su hermanito. Así que os espero en el próximo vídeo con un montón de aventuras más. ¡Hasta luego, juguetones!